No soy mi GPS, por Leo Jardin. Esto es la locura, esto es la locura. La gente ya pone el GPS hasta para ir a por el pan. Los hay tan enganchados al aparatito que lo usan hasta para bajar la basura. Es sutil, porque es sutil, es una herramienta que te da una barbaridad y eso hay que reconocerlo. Ahora bien, hay que usarlo correctamente y meterle los datos antes de ponerse en marcha. Que sabemos cómo somos, sabemos cómo somos. Lo dejamos topar último momento y eso no puede ser. Programa el GPS antes de salir. No seas traza, no seas traza, que parece que te estoy viendo. Teclando los datos en la rotonda, ahí en medio del tráfico y al mismo tiempo contestando llamas del móvil. Hay que estar a lo que hay que estar. Luego pasa lo que pasa y es que te llevas disgustos a lo tonto, a lo tonto. Mete los datos con tiempo y antes de ponerte en marcha. Vas a ver qué diferencia. Es que es otro viaje. No te lo vas a creer. Con el GPS programado ya de antemano, ya solo te queda estar a lo que hay que estar. Al volante y a conducir con los cinco sentidos. Escúchame, esto es de verdad. Si hasta el aparato nota cuando lo programas antes. Le cambia hasta la voz, se le pone un tono de lo más amable. Coge la primera a la izquierda y si no puedes, por la segunda a la derecha. Vete por donde quieras. Al GPS lo que es del GPS y al tráfico lo que es del tráfico. Atención ahí, estás avisado. Este mensaje es importante. Compártelo con tu gente, no te lo quedes para ti, no seas egoísta. Tú tienes que correr por internet como una liebre. Vamos, difúndelo, distribúyelo, compártelo. Vamos, confío en ti. Venga, por ello, pasamos en el próximo.